bienvenidos queridos sobrinos a un episodio más de tu canal favorito en youtube el tío tony maquetas y restauraciones donde en esta ocasión traemos la segunda parte de la restauración de nuestro gi joe sky striker y en esta ocasión nos toca restaurar las aletas como puedes ver aquí tenía una serie de seguros que agarraba nuestra pieza pero ya no existen tal como tal entonces tenemos que reponer esto tenemos que quitarle primero la calcomanías de cuánto daño solar tiene esta pieza así que pues tenemos que este es una y acá tengo la otra curiosamente el sticker es el mismo este debió estar el águila volteando para acá pero bueno eso no importa tenemos repuestos para los stickers de hecho este logotipo pues no lo voy a no lo voy a usar lo voy a conservar vamos a despegarlo y limpiar nuestra pieza con un poco de alcohol de caña para quitarle todo el exceso de pegamento ya están listos nuestros alerones se cayó algo aquí toma dos ya están listos nuestros alerones como puedes ver ya se le quitó el pegamento incluso vean como el daño solar le saca la vuelta a las calcomanías interesante aunque sean transparentes y pues para reponer nuestros estos seguros que tiene aquí este nada me queda uno voy a utilizar un plástico flexible que es este que es de una torre decidís y voy a ocupar esta parte que está aquí ya que nos va a dar una l y de aquí poder sacar dos piezas para reponerlo yo necesito que sea un poco más flexible que el plástico anterior para evitar ese daño que se hizo al forzarlo y al tener un poco más de resistencia vamos a poder tener un mejor resultado para lo que vamos a ocupar nuestro taladro manual voy a el primero tengo que emparejar estos que queden al ras del plástico que queden ya sin signo de que es donde estuvieron aquí para posteriormente hacer tres tres o dos agujeros aquí uno dos tres uno dos tres uno dos tres para después con nuestro cúter o navaja exacto hacerle los huecos y meter un poco de plástico para que quede como más firme y con nuestro cabezal por fuera como éste así aquí aquí pueden ver que es como una l entonces yo también ocupo hacer esas l pero en tres espacios ok ya hice las primeras tres perforaciones como puedes ver aquí ya es más fácil meter nuestro exacto y empezar a descarbar aquí para romper esta de este plástico y tratar de meter nuestra nuestra l que vamos a cortar después de hacer estos surcos este es un trabajo un poco tedioso pero nos va a dar un excelente resultado vas a ver que no vas a ocupar ni pegamento para para podrías pegarlas pero pues para restauración es mejor hacer tratar de copiarla los seguros para que quede así en caso de que lo quieras transportar a algún lado pues lo quitas y lo y lo ensamblas en el lugar donde lo vas a llevar este o lo vas a mandar por paquetería usted lo puedes guardar aquí así y ya llegando al cliente pues ya que lo instale a mí se me hace mejor esa opción que simplemente pegarlo además el pegamento a veces no 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 hace el trabajo que uno quiere que uno desea el acabado en la resistencia esta pieza está está sometida a mucha presión ya que es una es un alerón grande y con cualquier viento y eso sí ya se empieza a mover te lo digo porque yo lo puse para probarlo y al momento de no tener estas estas tapas este rápidamente se caía le ponía cualquier cosa y prácticamente se caía solo entonces vamos a tratar de mejor reconstruirle sus sus patitas para que quede todo bien en su lugar sin moverse ya tenemos nuestro primer ganchito aquí y para unirlo vamos a usar nuestro viejo confiable cianocrilato y vamos a hacerle uno para cada uno de los de los broches que faltan para ver cómo queda afinar nuestro sky striker ya como puedes ver aquí tenemos ya nuestras partes restauradas ahora es cuestión de vamos a hacer el mismo tratamiento que el fuselaje del avión vamos a colocar la pintura primer gris y posteriormente en lugar de pintura gris claro vamos a colocar pintura negra porque estas aletas van a ir color negro aunque bien han quedado nuestras alerones súper padre ahora colocaré un poco de amarillo medio aquí en esta parte y en esta parte el gris claro con el que pintamos el fuselaje para terminar de pintar nuestras nuestros alerones y proceder a las armas hemos terminado de pintar nuestros alerones vean que precioso quedó entonces vamos a ensamblar y vamos a ver lo de las armas bien aquí tenemos ya las armas de nuestro sky striker por fin solamente tengo un misil copia del misil phoenix y tengo dos de copias del misil sparrow entonces pero mi misil phoenix tiene como que se pegó el el pin donde va sujeto el misil lo pegaron con bueno pues con pegamento obviamente pero aparte trae rota una aleta y su punta está chata entonces aquí vamos a tener que hacer un trabajito vamos a tener que taladrar esta parte para volver a sacar el el digamos el soporte para poder meterlo y vamos a reconstruir su aleta así es con un tazo ni modo spoiler alert y la punta con un poco de plastilina epóxica y vamos a ver este vamos a taladrar primero aquí vamos a hacer unos agujeros con nuestro nuestro taladro manual para no dañar la pieza ya ves que oye a mi sky strike que le faltaba un soporte no será el mismo misil que los haya conseguido por separado y por fin estén reunidos quien sabe será un misterio sin resolver pero me parece muy bien este mientras consigo otro de estos y los que no he conseguido son los misiles este que son copia del del misil sparro no sparro no se llama sidewinder que que son muy delgados son los más pequeños que tiene son muy delgados y por su delgadez se rompían muy fácil por la mitad y son sumamente difíciles de encontrar ojalá si estás viendo este vídeo y tienes ahí unos a la mano échame un grito aquí en los comentarios y con mucho gusto te responderé como no y pues para terminar esta pieza por fin en su 100% no vamos a taladrar y vamos a ver cómo queda ya pude quitar el plástico que está pegado al misil ahora vamos a restaurar esta parte con el tazo que les comenté no se preocupen es un tazo que el viejo clásico tazo que hemos estado usando en el canal sigue dando frutos así que un tazo te puede restaurar varias piezas así que no tengan miedo de encontrarte un tazo tirado levantarlo aunque esté en mal estado como éste ya ni sé de qué es y vamos a hacer un cuadro de este tamaño para ponerlo aquí y con un poco de pastilina epóxica vamos a restaurar esta parte y el cono de nuestro misil y así es como queda nuestro misil restaurado ya con la punta y la cuestión del tazo aquí puesta descuiden todavía tenemos nuestro tazo de pruebas para otros proyectos lo vamos a guardar muy bien guardado para que siga y vamos a continuar con una pequeña pintada a este misil que para que no se noten las reparaciones ya que seque y vamos a ver lo que sigue y para nuestra restauración utilice otra vez tazo ahorita si me tuve que ejecutar a uno de rey misterio todo gastado construí esta esta estructura copiando unas imágenes de internet donde podréis ver aquí está la estructura los ángulos el tamaño lo fui corrigiendo poco a poco fui tomando medidas ponía quitaba ponía quitaba hasta que tengo la medida correcta entonces esto permite que nuestra nuestra aleta queda abierta nuestra cabina queda abierta y al cerrar no se nos abra por este lado y pueda servir bien el seguro de acá entonces qué opinas se ve muy padre no se va a ver esto cuando esté cerrado obviamente a mí me gustó mucho la verdad trabajar con los tazos es muy bueno es un muy buen plástico ayuda mucho al desempeño de los de los restauradores de las restauraciones y me dio buen resultado así que vamos a continuar ahora con lo que sigue ya tenemos aquí nuestro sky striker ya como gran preview ya le coloque las aletas funcionaron de maravilla las restauraciones he colocado un pequeño punto de plastilina epóxica con un plástico transparente a manera de presentador frontal para que el piloto pueda apuntar bien los misiles y disparar ahora viene la parte importante ya como colocamos la laca transparente ya tiene una capa de protección plástica entre comillas pues es pintura no este de de acabado plástico entonces lo que sigue muchachos es tan la super colocación de todas estas calcomanías bueno normal la mayoría porque va esa es otra versión ya de sky striker ya lo que es lo de los el escuadrón el las franjas de los lados y de los de las alas esto ya no se lo voy a poner esta tampoco porque ya tenemos aquí nuestra pintura negra esta ya no lo voy a poner tampoco las de G.I. Joe porque recuerden que quiero rescatar esas que dicen comandos heroicos así que voy a pegar calcomanías como es un paso muy tedioso muy largo como pueden ver vienen muchísimas calcomanías lo voy a hacer fuera de cámara y vamos a ver cómo queda esto porque le va a dar un gran gran resultado a esto ya casi para terminar pero todavía no es lo final porque después de esto le colocaremos una laca transparente también y detalles de acabado como si estuviera desgastado de algunas partes por uso eso es lo que vamos a hacer a continuación 2000 años más tarde como un detalle más la tapa de este tren de aterrizaje la he hecho con una tarjeta así dejando descansar amistazos por fin ya le puse el tanque de combustible el misil y los otros dos misiles es sparro que son estos es el misil phoenix me faltan dos misiles que van aquí que son tipos hay winders ahí si los ven me dicen y un misil phoenix ve he pintado el tren de aterrizaje en blanco para que sea un avión naval y con esto y las calcomanías a este es un pedazo de plástico que puse aquí con un poco de plastilina apóxica ya saben para los misiles el apuntador de misiles y con esto terminamos la estructura final y para darle un poco toque más más fregón todavía le hemos puesto negro al al borde de la de la cabina y estos pilotos que uno es este eis y el otro es otra cabeza que le puse pues ya les he modificado aquí le puse un casco un casco hecho por mí entonces ya están listos ahora sí a tripular el sky striker ponemos finalmente los asientos vamos a armarlo y vamos a ver cómo se ve el resultado final este es el detalle que quería que vieran de los pilotos a pesar de que es el mismo cuerpo de un piloto de avión son diferentes cabezas esto solamente se hace pues quitando el tornillo de aquí y a otra pieza GIO también le puedes quitar la cabeza y son son intercambiables a mí me agrada este uniforme porque realmente así son los uniformes de pilotos y bueno pues vamos a subirlos al sky striker a ver cómo se ven y así amiguitos es como tenemos nuestro sky striker terminado vamos a hacer un paneo para ver todo porque es demasiado enorme para verlo sin una sola toma qué te parece este proyecto bastante interesante verdad las calcomanías las puedes conseguir una página muy famosa ml.com.mx son repro y las calcomanías de las calaveras yo se las hice hay una técnica ahí con un papel especial para calcomanías también las puedes comprar ahí mismo y es un proyecto para mí muy padre este fue muy divertido aunque muy largo y muy muy trabajoso pero si estuvo bastante divertido y el resultado final a mí me encantó y espero que a ustedes también les haya encantado esto no te olvides si ya llegaste a estas instancias del vídeo no te olvides ponerle like suscríbete y pon la campanita para que te avise cuando el tío tony maquetas y restauraciones haga otro vídeo esto es todo por hoy les dejo unas tomas del sky striker espero que te haya gustado hasta la próxima y